¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Como ya les he mencionado varias veces, estoy en grupos de Facebook de maquillaje, donde a veces piden o dan tips o, no sé, yo por ejemplo pongo mis tutoriales para por si la gente le sirve, etc. ¿no? En esos grupos de maquillaje a veces me doy ideas de lo que la gente necesita saber o aprender o en lo que la gente tiene dudas. Entonces, últimamente he visto muchos comentarios de que ¿cómo aplicar el glitter suelto? Y ya tengo como varios videos en donde uso glitter, sin embargo no está como enfocado al 100% en cómo lo aplico y este video se trata de eso. Hoy les voy a enseñar mi técnica, hay diferentes técnicas, ustedes usen lo que a ustedes les haga más fácil, les convenga, les funcione, etc. Y pues espero que a algunas de ustedes les sirva. Lo que yo les recomiendo en primera instancia es tener su rostro limpio. Normalmente yo hago todo mi rostro y después maquillo mis ojos, así me acomodé. No sé, como que ese proceso en el cual tienes los ojos maquillados y el resto de la cara no, como que se ve medio extraño. Sin embargo, cuando trabajas con glitter es muy probable, al menos glitter suelto, cuando trabajas con glitter suelto es muy probable que te pueda caer, se pueda manchar huevo de tu base y el glitter la verdad es súper chismoso. Entonces si te quedó un puntito aquí de que vas a andar por la vida así, lo repite, brillas. Entonces, por eso les recomiendo empezar con su rostro limpio, por si hay algún fallout, lo eliminas y ahora sí aplicas primer, base, correctores, etc. Normalmente mis ojos los preparo con ya sea base de maquillaje o con corrector. Como ahorita no tengo absolutamente nada de eso, voy a aplicar primer. Este es de Ardell, In Her Prime, es la versión mate. Voy a estar usando la paletita de Morphe de Jaclyn Hill, que neta está ultra marrana, necesito limpiarla de alguna manera. La neta, perdí hace mucho la hojita de los nombres. Voy a tomar el primer colorcito beige, después de los nacarados, que no sé cómo se llaman, y con ese voy a sellar mi párpado Morphe. Ok. Ya sellamos. Yo creo que voy a empezar con este como naranjita ladrillo, para que sea mi transición. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a que el glitter resalte o no resalte? Creo yo que es los colores que uses en tus sombras. Si quieres un look como rojito, pues obviamente agarras un glitter rojito, ¿no? No agarras uno azul. Entonces, el glitter en sí no aporta como mucho color. Entonces, creo yo que hacer una base de los colores que quieres, va a ayudar mucho a tu glitter a que resalte. No sé si me estoy explicando, o sea... Yo ahorita voy a usar una mezcla entre glitter naranjita y doradito, para que sea como cobre. Entonces, tengo que usar este tipo de tonos en mis ojos. Voy a tomar el color que está abajito, que es como un ladrillo, pero un poquito más cafecito. Y con una brocha un poquito más pequeña, voy a hacer la profundidad, intensidad, énfasis, como le quieran llamar. Creo que ahorita voy a cambiar esta blusa, no creo que combine para nada. Ya medio tenemos nuestra base. Y por último, creo que quiero este de aquí. Entonces, lo voy a tomar con mi dedito y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Lo que yo voy a hacer es que voy a tomar estos dos glitters de Bisú. El doradito es el número 23 y el naranjita es el número 16. Mira, por ejemplo, en la tapita del dorado, que ahí tiene glitter, aquí mismo voy a poner un poquito de naranja. Ahí está. Con una brochita los mezclo. ¿Con qué pego yo el glitter? Yo el glitter suelto lo pego con vaselina. Es algo que está al alcance de todos, es algo súper barato. Y la neta, a mí me ha funcionado súper bien para mí y para clientas. Yo no he tenido ningún problema con el glitter. Hay gente que lo pega con gloss de labios, con rimel transparente, con pegamento para pestañas transparente y por último con pegamento de glitter, que es especialmente para esto. Lo único que básicamente es lo que necesitas es una base como pegajosita para que el glitter se adhiera y listo. Con un dedito, ¿cómo se llama este? ¿Anula? No sé. Con este dedito, que es como que uno chiquito, como que el más torpecito, o sea, como que no aplicas demasiada fuerza con este. Tomo un poquito de la tapa, solo de que solo lo que toque mi yema, o sea, no voy a de que rascar. Y lo que voy a hacer es que voy a dar golpecitos en mi párpado. No voy a hacer movimientos swipees porque no me quiero traer la sombra de abajo. Solo voy a dar golpecitos para poner una base pegajosita en todo mi párpado móvil. Y ahora sí, con una brosa... Una brosa. Una brocha pequeña voy a tomar el glitter de la tapita, el que acabamos de mezclar, y a golpecitos lo voy a ir aplicando. Esta es la técnica que me sirve a mí. Lo que estoy haciendo ahorita es nada más como difuminar un poquito, porque me da ansia que quede así como que súper en la cuenca, no sé por qué. Voy a hacer este ojo fuera de cámara. ¿Cómo se quitan el glitter que les cayó en el rostro? Yo tengo... No se alcanza a ver... Por aquí... Entonces lo primero que voy a hacer yo, o lo primero que hago es que con una brocha para polvo traslúcido sin producto, vamos a hacer como movimientos swipees para poderlos como tirar, ¿no? Si con eso no fue suficiente, toman una toallita húmeda, una toallita para desmaquillar, y limpian el área. ¿Ya vieron? Y una vez que ya limpiaste el área, vamos a poner un poquito de fijador de maquillaje en los párpados. Este fijador es de Hard Candy Longwear, ya se me está acabando. Y vamos a ponerlo solo en los párpados, no es necesario ponerlo en todo el rostro. Si no tienes fijador de maquillaje, también lo pueden hacer con agua... con agua mineral, darte unos dos espuercitos de agua mineral para que ahora sí que se quede súper pegado. Entre una base pegajosita y luego el glitter, y luego agüita, literal ya, ahí se queda. Voy a hacer el resto de mi rostro fuera de cámara. Cuando traes tus cejitas, ¿cómo cambia uno de vela? Me cambié de blusa porque la neta siento que no combinaba la blusa que traía con el look que estaba haciendo. Básicamente por la parte de abajo, como ya tenemos mucho color arriba, por la parte de abajo solo quiero dejarlo con los colores de transición o si acaso algunos cafecitos, solo para que se vea un look completo, tu ojo se vea abiertito y no se vea como muy desnudo entre tanta cosa. Lo que voy a hacer entonces es que sí voy a tomar este, que fue el segundo, pero lo voy a combinar un poquito con este cafecito para que no esté tan rojo y con ese voy a maquillar toda la línea inferior de pestañas. Cuando hago looks con todo el ojo lleno de glitter, no me gusta hacer un delineado de cola de gato, me gusta que esto sea como el centro de atención. Entonces lo que voy a hacer es que nada más voy a delinear el párpado móvil solo para que se vea el ojo más abierto y ayudar a mezclar las pestañas postizas con las pestañas naturales. Para eso voy a estar usando el plumín delineador de Bisú, este es en el tono negro resistente al agua. Estoy aplicando Femme Couture 002. Y para labios realmente yo soy súper básica, como ya se han dado cuenta, si estoy cargada de arriba, nude abajo, si estoy tranqui, fuerte abajo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un labial nude y en esta ocasión voy a aplicar este labial de Jordana en el tono Mystery. Y este es el look de hoy. Esta es mi técnica para aplicar glitter. Espero que hayan aprendido algo, espero que les haya servido de algo. Si ustedes tienen otra técnica que les sirva a ustedes, por favor compártanmela porque siempre es estar aprendiendo y probando cosas nuevas. A lo mejor hay alguna otra técnica que para mí me funciona mejor. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios si tienen alguna duda, si les sirvió o no les sirvió, si tienen alguna otra técnica para probar. Si lo recrean y les sirve o no les sirve, también avísenme, mándenme su fotito, me encantaría verla. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.